Porque podría ir a Monterrey, por ejemplo, Mariano, y en este caso Luis Chávez se decanta por una opción que parece muy complicada en todos los términos, en todos los niveles. Sí, dos cosas. Primero yo quiero aplaudirlo de Grupo Pachuca porque después del fracaso del último Mundial salieron a decir que iban a hacer todo lo posible porque se dieron cuenta que teniendo jugadores en Europa era la forma en que el equipo mexicano podría mejorar. Solamente dos equipos lo han hecho, Santos uno o Grupo Orlegui junto con América y Atlas, han enviado jugadores jóvenes a Europa, hay otros que no les dan chance y hoy Pachuca pierde dinero en el papel y le da la posibilidad a Luis Chávez de ir a Europa, eso yo lo aplaudo. Después, coincido con el pulpo, hay veces que el deseo te gana un poquito más, te llega a nublar, pero finalmente es una decisión en la cual las prioridades son las que llevan la mano. Yo te comento rápidamente, en mi caso a los 29 años decidirme a Grecia, ya grande también por el mismo deseo de jugar en Europa y la verdad que fue una de las peores experiencias en mi vida, en mi carrera como futbolista. Después me costó mucho trabajo poder volver a jugar fútbol por distintas situaciones y hoy que volteó atrás no fue la mejor decisión. Así es que bueno, ojalá y le vaya bien a Luis Chávez y que sea solamente Rusia la entrada a Europa para que después pueda emigrar a otro fútbol. A mí también me generan muchísimas dudas, entiendo lo que dice Mariano y creo que por ahí va lo de Chávez. También es un jugador que tiene 27, 28 años, que lució con la selección mexicana, pero al no encontrar una oferta, y me parece increíble que no tenga una oferta de una liga más competitiva y que tenga menos bloqueos, entiendo que el deseo y sabiendo que hay una oferta de rayados, a ver, el ir a rayados a Tigres prácticamente te borra el sueño. Te asegura el futuro económico, pero acaba con el sueño europeo prácticamente. Entonces, tiene mucho valor lo que va a hacer Luis Chávez, definitivamente, creo que no somos nadie para juzgarlo y ojalá que el tiempo le dé la razón, pero sí me preocupa, y lo platicábamos fuera del aire, que a ver, podría brincar a otra liga europea, sería todavía más complicado, ¿no? Porque si un equipo aquí en América no quiere negociar con un equipo ruso en Europa, donde están los bloqueos también de UEFA. Claro, menos. Pero ojo que podría llegar libre, Armando, ¿eh? Sí, pero puede llegar libre. Sí, pero ¿por cuánto tiempo va a firmar en Rusia, Mariano? No, mira, yo te platico mi caso. Por ejemplo, yo llegué libre a Grecia y yo firmé un contrato por dos años con la idea después de emigrar a otra liga, ¿no? Si Luis Chávez firma por un año de contrato porque llegará como agente libre, al término del contrato se puede poner una cláusula que a los seis meses por reglamento FIFA tú puedes recibir ofertas de algún otro equipo. Porque al final del año eres de nueva cuenta jugador libre y no existió una negociación entre los equipos rusos y la otra liga. Sería directamente con el jugador y su representante, ¿no? A mí lo que me da un poquito de curiosidad es saber si no se concreta nada y regresa al fútbol mexicano, ¿dónde va a quedar Pachuca? O si Pachuca va a decir, ah, bueno, si regresaste a Rayados, entonces sí que me paguen los otros tres que pedíamos, ¿no? Que pedíamos diez. O todo eso será para Luis Chávez, ¿no? O sea, que en el papel sería lo justo. Pero no estaría perdiendo, ¿no? Porque finalmente están pagando una cláusula y es alta, son siete millones de dólares. Entonces, yo no creo que Pachuca esté perdiendo, como lo estábamos poniendo en la mesa, pero, híjole, sí me parece muy complicada esta situación de Luis Chávez, sinceramente. Hay un par de aristas. Primero, ¿no? Es un equipo que tiene a Diego Lasalt, el uruguayo, ¿no? Tiene a Fabián Balbuena, tiene a Nicolás Marichal, también uruguayo, y tiene a Roberto Fernández, paraguayo, Balbuena y Fernández, ¿no? Digo, no sé cómo hicieron esa negociación, no tengo ni idea, ¿no? Esa es la primera. Segundo, si, aún si este país pudiera jugar la Champions, este equipo no jugaría, terminó en el lugar nueve. Sí, correcto. Es que yo voy a lo deportivo. No, entonces, pero justamente a eso iba. Digo, un fútbol que se juega hasta octubre y vuelves a jugar hasta febrero, por el tema del invierno. Sí, claro. Sí, ahí no se puede jugar en noviembre, diciembre, enero, no se puede jugar al fútbol. No, no se puede jugar al fútbol.